¡Suscríbete al canal! La semana pasada, por un evento personal, no pude estar con ustedes, pero hoy, bueno, vengo a realizar nuevamente el espacio. Tenemos en este regreso, aunque fue muy corto, invitado muy corto, 15 días estuve sin hacer el espacio. Vengo hoy, bueno, hay gente que dice que yo vengo por la goma muchas veces, porque yo le decía a usted fuera de cámara que uno debe hacer un periodismo distinto y que no sea complaciente. Esa ha sido mi tarea. Recuerde que desde ya usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f. Y también estamos en TikTok, jrperiodista. Voy a activarla ya. Ya mi invitado ha estado aquí en este espacio, pero no con esta nueva metodología. Y ya tenemos activa tanto Instagram como TikTok para transmitir en vivo. Además, que lo utilizamos hace 15 días, hay una línea telefónica que tiene WhatsApp y también Telegram. Usted nos puede escribir ahí, enviar notas de audio. El número es, lo tiene ahí, 0412-334-5488. Nos puede escribir desde ya, enviar su comentario, su mensaje, y bueno, su sugerencia o también su interrogante. Usted coloca ahí el nombre completo, su nombre y apellido. Si quiere dar la cédula lo puede hacer. Y también desde dónde nos escribe. Nuestro invitado el día de hoy es un abogado, cumple una importante tarea en el diálogo ahora con las distintas oposiciones en nuestro país. Ex ministro del despacho de la Presidencia, el ministro del Deporte, ex ministro de Educación. Y bueno, tiene la tarea ahora de llevar por segundo periodo un importante estado de nuestro país. Recuerde, lo repito nuevamente, las redes sociales son muy importantes. Usted es el protagonista de este espacio. Arroba J.RioboBTV en Twitter, arroba PulsoPisoBTV en Instagram, arroba J.RioboF y también estamos en TikTok, J.R. Periodista. Y el 0412-334-5488. No voy a decir más de mi invitado porque nos queda una larga conversa sobre distintos temas. Vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. No voy a decir más de mi invitado. Recuerde, usted nos puede escribir, yo lo repito muchas veces, arroba J.RioboBTV en Twitter, TikTok, J.R. Periodista y 0412-334-5488. Además hay una etiqueta numeral a pulso con Héctor. Nos acompaña el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Usted estuvo en muchas actividades el día de hoy. En varias. Pero no se perdió el partido de fútbol, me imagino. No me perdí en la Argentina, en el de Brasil me lo perdí. ¿Es la segunda vez que usted viene a este espacio? No lo pudo ver. No lo pudo ver. Creo que es tercera. No, no, segunda. Segunda vez que viene. Revisa. El 7 de junio fue la primera vez que estuvo... Creo que el 7 de junio fue la última vez. ¿Qué le parece a usted? El presidente tiene su quiniela allí como el ganador del Mundial. Decía que Brasil era el favorito y bueno, lo descalificaron porque este Mundial ha traído alguna sorpresa. Yo creo que ha traído varias. ¿Varias? Creo que incluso antes de estos juegos del día de hoy, nadie podía asegurar quién iba a ganar el Mundial. Y creo que hoy todavía nadie lo puede asegurar. ¿Cuál es el favorito del gobernador Héctor Rodríguez? Yo estoy en un problema familiar, ¿no? Mi hijo menor iba por Brasil, hoy me tocó consolarlo. Mi hijo mayor va por Argentina. Y a mí me gusta el Francia de Mbappé. Me gusta como jugador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero está muy interesante. ¿Va a llegar a esa semifinal Portugal-Francia? Puede llegar Portugal-Francia. Pero Marruecos tiene su sorpresa. Tiene fortaleza. Sería interesante una final Messi-Cristiano. Que ya van como de retirada. El Cristiano parece que no... Sí, pero sería interesante. Tiene su diferencia con el director técnico. Pero al final lo metieron, ¿no? No, no, no. En los últimos minutos. Claro que sí. No, no, no. Y entonces... Te perdiste el juego. Vaya, y entonces... Fíjense, esto es para entrar en calor porque, bueno, venimos a hablar de muchos temas y uno de esos es el diálogo. Yo le preguntaba qué pasó con México. Yo lo vi en la delegación. ¿No lo vi en el último viaje o en los últimos viajes? No, yo en los últimos viajes no he participado. En la campaña electoral, bueno, he apoyado al presidente en el diálogo con las distintas oposiciones desde Venezuela. Como te decía, Miranda es un estado que absorbe mucho, pero estoy completamente de acuerdo con el diálogo. Apoyo, apoyo, ayudo en todo lo que pueda. Creo que el país necesita. A mí me toca gobernar un estado que fue epicentro del odio, de la violencia. No solamente de la violencia delincuencial. Te comentaba antes las cifras que teníamos. Varios sectores de Guarimba. De delitos, sino la violencia política. Y como yo siempre digo en mis asambleas, las diferencias son naturales. Tienes diferencias hasta en tu casa. Que acabas de asumir un compromiso de vida. Uno ama a su esposa, uno ama a sus hijos, uno ama a su mamá, uno daría la vida por ellos. Eso no quiere decir que no peleas con ellos. Yo vivo por lo menos a una semana. No quiere decir que no peleas con ellos. No quiere decir que no tienes diferencias. El problema está en cómo administras las diferencias. Entonces, las diferencias son naturales a una sociedad. Lo que no es natural es que tú pongas una guaya de un poste a otro poste porque piensas distinto a una persona. O porque seas capaz de quemar viva a una persona porque tienes ideas distintas. Como pasó muy cerca de aquí. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. No es que con el diálogo vamos a acabar con las diferencias o no vamos a tener problemas o distintos enfoques. Es que tenemos la obligación de administrar esas diferencias desde el respeto, desde la solidaridad. Desde entender que el otro que piensa distinto a ti es un ser humano. Por eso yo apoyo completamente el diálogo. Saludo, felicito el acuerdo social que se hizo. Ojalá lo cumplan. Eso es un dinero... ¿Cuándo van a desbloquear los recursos, por ejemplo? Eso es un dinero de los venezolanos. Ellos nos dijeron a nosotros que el bloqueo no nos iba a hacer daño. Son más de 700 sanciones que tenemos. Que le iba a hacer daño era un grupo de políticos. Pero le hizo daño a todo. La abuelita que necesita un medicamento y hay que traerlo de afuera le hizo daño. El transformador que se quema de una comunidad y hay que traerlo de afuera le hizo daño. El empresario que tiene que traer una materia prima y no la puede traer le hace daño. Le ha hecho daño a toda la economía. Afecta a la economía. Mira, en Venezuela entraban más de 4 mil millones de dólares mensuales. Eso bajó a 40. Eso claro que afecta a los servicios. El bloqueo es como si en tu casa se te para un pran en la puerta y te dice tú no sales a trabajar ni puedes ir a hacer mercado. Claro que te va a afectar. Nos ha afectado a todos los venezolanos. Y si hay algo que hay consenso en Venezuela, chavistas, opositores, ni ni, es que hay que desmontar el bloqueo. Hay que desmontar esas sanciones. Que los políticos que pidieron eso deberían pedirle perdón al pueblo y que ahora nos toca reconstruir el estado de bienestar, la calidad de vida que teníamos con Chávez que perdimos por el bloqueo de las sanciones. Yo le preguntaba, ¿cuándo van a desbloquear esos recursos? Bueno, eso va a ser una batalla. Ellos ahora quieren pulsear, ¿no? No, que desbloqueen los recursos. Pero ya no firmaron por el papel. Bueno, pero tú conoces a la oposición por tener palabras. No la conoces por eso. O sea, eso lo tenemos que batallar los venezolanos. Tenemos que lograr, no solamente que desbloqueen los recursos que ahí se firmaron, que tienen que desbloquear todos los recursos de los venezolanos, tienen que quitar todas las sanciones para que Venezuela libremente pueda ejercer su economía, pueda producir petróleo, pueda vender petróleo, pueda comprar lo que necesite, pueda recuperar su vida, recuperar el ingreso de los venezolanos, que está siendo fuertemente golpeado de nuevo, recuperar la actividad comercial. Hemos venido mejorando este año, sin duda alguna, pero producto de un esfuerzo propio, de la libertad de comprar y vender, y esa es la parte de la batalla que tenemos que dar. Ahora bien, ¿por qué el Estado no puede administrar esos recursos luego del bloqueo? Es decir, que los desbloqueen y dicen, bueno, yo no quiero administrar, sino que ponen a la Organización de Naciones Unidas. Bueno, porque es parte de la inmoralidad del imperialismo. El bloqueo, las sanciones son ilegales, ningún país puede... No, mis leyes se aplican en tu país. Hay la soberanía, lo imponen porque son imperios, porque tienen un poderío militar, porque tienen un poderío económico, y lo imponen a la fuerza. Por eso yo te ponía el ejemplo del planato. Yo me impongo en tu casa, nosotros tenemos que sacar el plan. ¿Cómo se logra eso? Con unidad nacional, con organización, con conciencia, con fuerza política, con hacerle entender que nosotros no nos vamos a rendir. ¿Cuál era la apuesta de esto? Decir, bueno, no está Chávez, vamos a ponerles una situación difícil, y ese pueblo se va a rendir, a desconocer lo que es el pueblo venezolano. Ahora, ¿qué pasa? La oposición toma la decisión de desbloquear los recursos. Lo tiene la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo el Estado hace partícipe de esos recursos? Es importante, cuando tú dices la oposición, recordarte que aquí hay varias oposiciones. Sí, sí, esa por lo menos oposición extremista. En Venezuela hay 29 partidos de oposición. Nosotros estamos dialogando con esa oposición extremista, subordinada a los intereses de Estados Unidos, y estamos dialogando al mismo tiempo con todas las demás oposiciones, porque nuestra obligación es la paz. Esos recursos que se firmaron ahí concretamente, bueno, se van a invertir en políticas sociales, en salud, en educación, a través de las alianzas que tenemos con los organismos internacionales. Pero es importante aclarar, esos recursos son de los venezolanos, esos recursos no son de un grupito. La ONU no podría decir, no, yo no le voy a entregar los recursos a Venezuela. Al final, el bloqueo se convirtió en un gran negocio para un grupito de la oposición. Antonio Guterres corró la realidad. Bueno, y muchos opinadores de la derecha lo han reconocido, se convirtió en un gran negocio. ¿Qué fue Monómeros? Ellos empezaron a decir Monómeros, una empresa que producía. ¿Cómo no les entregaron? Quebrada. ¿Quiénes cobraban de esa empresa? Bueno, la mamá de López, todos los que puso voluntad popular. Es decir, lo que tenemos es, como la película, la gran estafa. O sea, enmascararon una puesta en escena para robar descaradamente al pueblo venezolano y la ley tendrá que juzgarlos. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a esa gente que pide castigo, pero el Estado dialoga con ellos en México? Bueno, nosotros tenemos la obligación de desbloquear el país, de desbloquearlo. Tenemos que recuperar la vida de los... Más allá de los años. Bueno, tenemos que garantizar la paz. Nosotros tenemos la responsabilidad, los que estamos gobernando este país, que este país no vuelva. Esto no quiere decir que no va a haber justicia. Va a haber justicia, pero tenemos la obligación... El presidente lo decía en alguna reunión. Nosotros estamos dialogando con los secuestradores de los recursos de los venezolanos. Y es la obligación que tenemos como Estado. Va a haber justicia, pero tenemos que garantizar la paz. Si algo hay que reconocerle al presidente es la madurez, y algo que me encantaba mucho, una frase que repetía Chávez, la paciencia estratégica que ha tenido para administrar este conflicto. Venezuela se está enfrentando, siendo una de las principales reservas petroleras del planeta Tierra, al imperialismo más atroz, más criminal que ha tenido. Y Nicolás Maduro y el pueblo venezolano ha sabido enfrentar esa tormenta e irla llevando con pulso, irla llevando con estrategia... Está robando la frase. Y yo, bueno, estoy en tu programa, tengo que hacerte propaganda. No te estoy robando, te estoy haciendo propaganda. Así que después me tienes que pagar mi tiquita de alimentación. Entonces, ahí lo que hay es una gran capacidad estratégica de nuestro pueblo, de nuestro líder, para administrar un conflicto que cualquier pueblo no hubiese aguantado. Bueno, bien, ¿ese diálogo con las oposiciones puede surgir la elección presidencial del año 2023? La elección presidencial va. Es un mandato constitucional. Pero que lo adelanten al año 2023. Eso definitivamente. Lo decía el presidente muy cerca de usted, un acto como el... Eso es una posibilidad. Es una solicitud además que ha hecho la oposición de manera reiterada. ¿Está dentro de esa posibilidad hacer una mega elección? Está. ¿Usted sería el gobernador o el candidato a la gobernación de Mirando otra vez? Lo decidiremos en el partido, lo decidiremos en el momento, pero todas las opciones están sobre la mesa. Nosotros estamos dialogando con esos más de 20 partidos de oposición, con todas las oposiciones, e iremos tomando las decisiones, los consensos que construyamos por el bien del país. ¿Hay un sector de la oposición que tiene años pidiendo adelanto? Bueno, lo evaluamos. Si creemos que es pertinente, que es lo adecuado, que es lo mejor para la paz, para la estabilidad, avanzamos. Es muy difícil llegar a un consenso con todo, pero tengan la certeza que el presidente Nicolás Maduro va a dialogar con toda la sociedad para seguir consolidando la paz, para seguir recuperando la economía, para seguir desbloqueando el país, para recuperar la calidad de vida que logramos con la revolución bolivariana y que nos echó a perder el bloqueo. Ya que hablamos del bloqueo, gobernador, yo voy a hacer una pregunta que me hicieron en Instagram. ¿Qué dice lo siguiente? Rodríguez Héctor, Héctor Rodríguez, el mejor ministro del despacho de la presidencia, hacía reuniones periódicas con los trabajadores en la Plaza Bicentenaria y bajaba a almorzar al comedor de obreros y empleados en el edificio administrativo para supervisar los alimentos. ¿Por qué no se incorpora a la comisión de diálogo y establecen reuniones con los llamados chavistas disidentes? Si existen reuniones con factores que hasta le desearon la muerte al comandante Chávez. Nosotros dialogamos con todo el mundo. Mira, yo tengo ahorita la responsabilidad de algo hermoso que me da el presidente, que es el gran polo patriótico, que son los partidos aliados, y todos los movimientos sociales que los estamos reuniendo a través del Congreso de la Nueva Época. Si algo ha instruido el presidente, es la amplitud mayoritaria del chavismo y de la revolución y del Estado. Así que todos los sectores que quieran venir a construir un país, a construir la paz, hace pocos días me tocó acompañar al presidente de una reunión con el líder del partido LAPI, Carri, creo que se llama. Antonio Carri. Y ahí estamos. Y hace una semana, bueno, con los de la Mesa Democrática, los que están en la Asamblea Nacional. Y en marco del Congreso Bicentenario de la Nueva Época, el presidente nos ha mandado a convocar a los campesinos, a las mujeres, a la juventud, a los trabajadores. Y ahí hablamos con sectores, bueno, que en algún momento han hecho alguna crítica, que se han alejado, que no han comprendido la magnitud del daño que han hecho el bloqueo de las sanciones. Después, bueno, han reflexionado... No importa la traición, usted se sentaría con cualquier persona que ellos llaman disidente, dice el usuario. No lo digo yo. Pero no toda persona que es crítica es traición. No podemos englobar eso en todas partes. Una cosa es la traición, una cosa es el corrupto, una cosa es el que se vende. Eso es una cosa y eso la historia los ha juzgado de manera contundente. Y otra cosa es aquellos sectores del chavismo que pueden no comprender algo y hacer una crítica o pueden criticar algo desde la verdad y nos obliga a nosotros a corregir. ¿Con quién se secaría Héctor Rodríguez con eso que llaman disidentes del chavismo? Me siento. ¿Qué dice el usuario? ¿Pero con cuál? Me siento todos los días. Mira, yo me siento con campesinos, con obreros, con trabajadores que son críticos. Usted me dice movimientos sociales o movimientos estructurados. Pero no me habla, por ejemplo, de alguno que lo haya acompañado usted y haya sido ministro del comandante Hugo Chávez. ¿Se sentaría con alguno de esas personas a dialogar? Si nos toca, sí. Si hay algún sector, alguna individualidad, que es lo que tú quieres plantear, que quiere dialogar, que quiere hacer un aporte, claro que sí. Y lo hemos hecho incluso en privado por instrucciones del presidente, claro que sí. Cuando alguien tenga una crítica, que tenga razón. Mira, si algo es el chavismo, es un movimiento sumamente autocrítico. ¿Y tú sabes quién es el más crítico de todos nosotros? El presidente Nicolás Maduro. A veces lo hacen público, pero en privado... ¿Y látigo a veces? Duro, a veces no, permanentemente duro. Y en conformidad, y nos exige más, y nos obliga a revisarnos, y nos obliga a cambiar cosas. Como el comandante Hugo Chávez, me imagino. Como buen alumno del comandante Chávez, pero es que es la esencia de la revolución. Y eso es tal vez lo que no comprende el enemigo. Ah, una cosa es que seamos críticos, autocríticos, nos demos látigo duro, y otra cosa es que nos vamos a dividir, que es el sueño de algunos. Algunos creen que la crítica es para dividirse. No, para el chavismo la crítica es para mejorar, es para corregir, es para revisar lo que tengamos que revisar, es para dar argumentos en lo que tengamos que dar argumentos, y seguir unidos hacia adelante. Si algo nos ha permitido transitar estas tormentas, es la unidad del chavismo. Y eso no lo vamos a poner en duda. Uno de los temas prioritarios, por así llamarlo, de su campaña, de su primer mandato, era el tema de la seguridad. Correcto. Yo lo he escuchado en varias entrevistas que ha dado usted, y habla, bueno, de números muy importantes, a diferencia de lo que sucedía antes en Miranda. Pero yo le preguntaría, ¿existen bandas criminales que están adueñadas de espacios en diferentes sectores del Estado Miranda? Existen bandas criminales en Miranda. Yo no te diría que estén adueñadas hoy del espacio. Hace cinco años sí pasaba. O sea, había lugares en Miranda, comunidades, carreteras. ¿Cuántas bandas delictivas hay en el Estado Miranda? Cinco, según mis estudios de inteligencia. Hace cinco años habían 55. Esas cinco están mermadas, están en persecución permanente, en control del Estado. Yo por lo menos veo que siempre sale en Twitter, de repente, Will Exit, que es el petal, muy cerca de aquí. Siempre sale, pero hoy no tienen control del territorio. Hay menos bandas. Nosotros teníamos 70 homicidios semanales, 15 secuestros semanales. Nosotros en cuatro años bajamos un 91%. ¿En Miranda no pasaría lo que sucedió en la cota 905, por ejemplo, en este momento? Uno no puede atraerse a decir que no pasaría, pero te puedo decir que en Miranda disminuyó en más de un 90% los secuestros. Disminuyó en más de un 90% los homicidios. Crecimos de seis patrullas a 400 operativas. Crecimos de 900 policías a 3.500 policías. Creamos la unidad de drones, levantamos los helicópteros que tenían cinco años paralizados. Es decir, en Miranda el cambio en materia de seguridad es del cielo a la tierra. Quiere decir que es perfecto, que no puede haber un delito. No, lo hay. ¿Por qué ese cambio no se nota, por lo menos, gobernador, en el ámbito de las vías del Estado Miranda? Yo creo que sí se nota. Tú tenías, por ejemplo, una troncal 9 cuando llegamos cerrada. Pero yo recuerdo... Hoy la tienes abierta. La vía de la Panamericana en Nozalia. La tienes infraestructura. Y la condición de esa vía está en condiciones paupérrimas. Lo calificaría yo, aunque no debería decirlo yo, pero voy a leer varios mensajes que van por ese trino, por ejemplo. Yo no la calificaría de esa manera. Creo que le falta mucho. ¿Le falta iluminación? Sí, sin duda. ¿O depende de la gobernación o depende de qué implica? Depende del gobierno. Y ahí nosotros estamos trabajando coordinados. Yo ahí no voy a decir esto. Depende del gobierno. Ahora, ¿qué te pudiera decir yo? En el primer periodo nosotros nos concentramos en seguridad. ¿Qué nos vamos a concentrar o qué nos estamos concentrando en este segundo periodo? En servicios públicos. ¿El agua, por ejemplo? ¿Hay más de un año sin agua en algún lugar? Sí. No sé si un año. Hay comunidades que no tienen agua por tubería y se las estamos colocando. Nosotros, por ejemplo, en este periodo constitucional que empezamos en agua, teníamos 10.000 litros por segundo y ahorita tenemos 15.000. Nuestra meta es llegar a 23.000. Este año estamos cerrando en 80 pozos de agua nuevos. El año que viene estamos planificando 100 nuevos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Tú con el bloqueo y las sanciones tuviste un bajón de 4.000 millones de dólares a 40. El presupuesto de la gobernación de Miranda ondaba entre 50 y 80 millones mensuales. Pero el presidente habla de una recuperación económica. Entre 80 y 50 millones mensuales y bajaste a 3. Sí, tenías 4.000 millones y bajaste a 40. Recuperaste a 400. Estás en el 10% de lo que tenías. Y tienes una depreciación de los servicios. Entonces, tienes la obligación de priorizar. ¿Qué priorizamos nosotros en el primer periodo? Seguridad. ¿Hubo resultados? Sin duda alguna. Bajaste un 90% de los delitos. Para decirte los números reales. De 70 homicidios bajaste a 6. Más allá de que no podemos acabar de manera inmediata con las 5 bandas delitivas. No podemos acabar de manera inmediata, pero vas por el camino correcto. Si tenías 55 bandas y te quedan 5. Si tenías 70 homicidios y tienes 6 semanales. Si tenías 15 secuestros semanales y tienes 1 cada 4 meses. Es que estás haciendo lo correcto. ¿Usted se compromete en este programa o se compromete en este programa que al terminar su segundo mandato usted acabaría con...? Yo me comprometo en este programa que los delitos van a seguir bajando. No acabar con las bandas delitos. Tú no... Esa es mi aspiración. Tú no puedes decir eso. Tiene muchas variantes. Tiene la variante del comportamiento del resto de los estados. Es un conjunto de cosas. Yo me comprometo en este programa que la producción de agua de litros por segundo va a seguir incrementando. Yo me comprometo en este programa que la educación va a seguir mejorando en calidad. Yo me comprometo en este programa, como lo hago todos los días en las comunidades, que Transmiranda va a seguir creciendo. Hace 4 años no tenías ningún autobús. Hoy tienes 400. Solo este año has incorporado 100 más. ¿Que vamos a la velocidad que quisiéramos? No. Y ameritas mucho más recursos. El bloqueo, las sanciones te hacen daño. La pandemia te obligó a redireccionar prioridades. Recursos que tenías para compromisos comunitarios los tuviste que poner en camas de terapia intensiva. Nosotros colocamos más de mil camas de terapia intensiva en el Estado. Hay un cambio climático. Hablando de otro tema que también es fundamental. Sin duda alguna lo hay. Ha afectado al Estado Miranda. Muchísimo. Porque yo recuerdo cuántas veces no le ha escrito usted para hacer un contado telefónico. Por BTB, por el ámbito informativo. Ahorita se me acaba de ir toda la carretera de Virongo. Ah, bueno, eso es una carretera nueva que tenemos que hacer. Que no la tenías presupuestada. ¿Usted ha hecho un levantamiento de cuántas personas viven en situación vulnerable en el Estado Miranda? ¿O familia? Calculamos que hay unas 150.000 familias en situación de vulnerabilidad media a extrema. Y bueno, estamos trabajando con la misión vivienda para irlos mudando. O hay algunos que no quieren, que dirían, bueno, hay que demoler esta casa porque usted está en situación vulnerable. Y dicen, bueno, ¿no? Yo te voy a decir que lo que yo encuentro en la comunidad es mucha responsabilidad. Por ejemplo... Que lo entiende, gente que lo entiende. La mayoría de la gente lo entiende, está organizada, están en comunicación con los sistemas de protección civil, generan ellos mismos la alerta cuando las cotas de algún río, alguna quebrada aumentan. Es decir, yo, si algo, si alguna fortaleza, tú me preguntarías, ¿qué fortaleza tienen ustedes ahorita? Es el nivel de conciencia y de organización del pueblo mirandino en todos los temas. Los éxitos que nosotros hemos tenido en seguridad es porque la ciudadanía se involucraba. Es verdad, hay más policías, hay más patrulla, hay unidad de drones, pero si no hay valores, no puedes resolverlos. Si no hay una ciudadanía involucrada. Ha aumentado la matrícula escolar porque la comunidad se ha organizado. ¿Por qué pudimos superar la pandemia? Porque hay los CDI, los médicos, porque invertimos en cambio de terapia intensiva. Sí, pero porque las madres cocineras, los consejos comunales se montaron en la fumigación, en la administración de los hoteles sanitarios. Es decir, la clave fundamental de por qué hemos resistido las tormentas que estamos atravesando es la conciencia y la organización del pueblo. Yán Friblanco, otro mensaje que le quiero leer, dice, le preguntaría que por qué no se ha metido al pueblo de Panakire a hacer algo y le diría que alumbre la autopista de Guarenas-Guatire, que Miranda no es solo Río Chico. ¿Qué responde? Miranda no es Río Chico, pero Río Chico es hermoso, no es solo Río Chico. Hemos entrado a Panakire, no quiere decir que Panakire no tiene problemas, tiene muchísimo. Ahorita, hace un mes, el presidente nos aprobó un plan intensivo que tú me preguntabas hace rato. Es más bonito Río Chico que Panakire. Sobre Panakire, no, es hermoso las dos cosas. Si hay algo hermoso en este país es Barlovento todo. O Miranda, digo yo. También. Eso ha estado. Mira, y toda Venezuela es bella, es hermosa. Tú me preguntabas por la autopista Panamericana y ahora el... La autopista de Guarenas-Guatire. El presidente aprobó hace un mes, están arrancando ahorita, un plan integral para todas las autopistas de Miranda. Eso incluye la Panamericana, eso incluye la regional del centro, eso incluye toda la autopista hacia Oriente. Es decir, bajando desde el distribuidor metropolitano, Guarenas-Guatire, hacia Guerote, hacia la troncal 9. Ya en la troncal 9 y en la regional del centro empezaron a trabajar, se empiezan a ver a los cambios. Ya están iluminando, afaltando, desmalezando, arreglando fallas de borde. Y también incluye, por cierto, la Francisco de Miranda, que va desde el Parque Francisco de Miranda, mejor conocido como Parque del Este, hasta la Redoma de Petar. Es decir, que ahorita viene una inversión muy fuerte en materia de infraestructura vial, en materia de autopistas, en materia de iluminación, gracias al apoyo que nos está dando el presidente Nicolás Maduro. Yoli, Yoli 331. Gobernador, saludo. La carretera de Lagunetica está destruida. ¿Comprometa cerrar las vías? La carretera de Lagunetica fue una de las más afectadas ahorita con el tema de las lluvias. Bueno, Lagunetica, Virongo, tenemos 4 o 5 carreteras que han sido muy afectadas con los derrumbes de las lluvias, ¿no? Y vamos a recuperarlas todas. Bueno, fíjense, vamos a escuchar algunas notas. Adelante. De WhatsApp, que bueno, envía al pueblo y usted va a dar respuesta. Bueno, dice lo siguiente. Ese es el primer mensaje del equipo de producción. Ahí lo tiene. Dice, buenas noches, camarada gobernador. Yo estoy ciego, porque yo desde aquí no leo. No, yo lo ayudo. Dice, buenas noches, camarada gobernador. Un saludo cordial. Soy el señor Jorge de Guarenas. ¿Qué pasa con este municipio de Plaza que el alcalde como que no está en Navidad? Porque no ha hecho nada por arreglar el municipio. El río que está por la Villa Panamericana se llevó unas viviendas y el alcalde ni presencia hizo. Bueno, ya vamos a llamarlo para apoyar ahí, en el municipio. Ponemos otro ahí. Ajá, miren la foto. Ahí tiene la foto, además, que bueno, da cuenta de lo que dice este usuario, la denuncia. Este es un programa que permite, además, esa conexión directa como el gobierno digital. Usted lo sabe, que viene el uno por diez. Como el uno por diez, ¿no? Extraordinario. Ajá. Y, ajá. Es la misma, ¿no? Al final dice lo siguiente, le envío fotos de la vivienda y del río Guarenas. Y ahí nos pasas ahorita el número, ¿no? También para poder comunicarnos con él. Sí, no tengo problema con el equipo de producción. Para poder comunicarnos con él. Junto a mi equipo. Vamos a escuchar o a leer otro mensaje. Dice, muy buen programa con el gobernador Héctor Rodríguez. José Lin, estoy viendo el programa desde el estado portuguesa. Saludos. Ahorita portuguesa tuvo la feria. Felicitaciones. Expo portuguesa. Hay muchas expo ahorita y sobre todo en el lugar, este parque Simón Bolívar. Le decía fuera de cámara eso. En el equipo de emprendimiento que fue a la feria me dijo que de muy alto nivel. Buenas noches, gobernador. Desde Chubado tenemos una única línea de autobuses que va desde la UNEFA hasta Petare. Constantemente aumentan el pasaje cuando el pasaje de los acuerdos entre el gobierno y el gremio de conductores entonces se estableció en tres o cuatro bolívares. Ellos ya cobran en bolívares y como no tienen competencia hacen lo que le da la gana. Los usuarios que no tenemos vehículos pedimos una línea de metrobús que hiciera ese recorrido y le ofrecieran al usuario una mejor calidad de servicio. Bueno, voy a revisar a ver si Transmiranda puede asumir esa ruta que están planteando. Ya Transmiranda llegó este año a 400 unidades de transporte en todo el estado de Miranda. Me decía el presidente de la línea que es la línea de transporte público más grande de Venezuela en este momento. Ajá, leemos este. Buenas noches, gobernador. ¿Podría explicar el estatus del servicio de agua en el estado Miranda y la problemática que está enfrentando para cumplir la promesa de su mandato de agua, Juan Mendoza? Bueno, es una promesa que le vamos a dedicar todo el periodo, ¿no? La realidad que encontramos fue una producción de 10.000 litros por segundo. En el primer año estamos llegando a 15.000 litros por segundo. Nuestro compromiso es llevarla a 23.000 litros por segundo, que es la necesidad que tiene el sistema de agua. Bueno, para llegar a eso estamos trabajando en tres direcciones. Un trabajo mancomunado, es importante aclararlo con el Ministerio de Agua, con Hidrocapital, con las alcaldías y con las mesas técnicas de agua para trabajar todo el tema de los sistemas TUI, para que produzcan más agua. Un trabajo también, una línea de trabajo en recuperación de averías. Hay una gran pérdida de agua en averías, hemos recuperado más de 10.000 averías y seguimos trabajando. Y la generación de nuevas fuentes de agua, sobre todo pozos de agua subterránea, aunque no son los únicos. Este año estamos cerrando con 80 pozos nuevos y tenemos planificados 100 más para el año que viene. Nosotros hemos incorporado ya 50.000 familias que no tenían acceso al agua solo en el primer año de este periodo. Y nuestro reto, bueno, es lograr llevar el sistema a su máxima capacidad y mejorar muchísimo las condiciones. También unos sectores como Parque Caixa que no tienen, bueno, tres meses sin agua, por ejemplo. Sí, en Parque Caixa tenemos un problema que es con todo el sistema del municipio de Sucre, que es que el sistema de resguardo de agua de Paica y Caixa lo estamos vaciando para limpiarlo. Todo este tema de las lluvias contaminó ese sistema y por eso ellos dependen de ese sistema. Pero tres meses es bastante, gobernador. Vaciarlo es muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero, bueno, ya estamos casi finalizando ese proceso. Mientras tanto estamos solamente empujando agua por la tubería, no tienen capacidad de reserva y trabajando con cisternas. Si usted podría ponderar el porcentaje de lo que ha avanzado el Estado de Minanda del 1 al 100, ¿cuál sería? ¿En qué tema? ¿En el tema del agua? No en todos los temas. ¿En el tema del agua? O sea, creo que vamos a un 25% de la meta en este primer año. ¿En este primer año? En este primer año, sí. ¿Cuánto se compromete a estar a finales del año que viene? Ni siquiera esto, porque ya está culminando el año. Mi compromiso es que en el periodo constitucional yo iba a estabilizar todo el sistema del agua. ¿Y el tema de salud en el Estado de Minanda? El sistema de salud no fue muy bien en la pandemia. ¿Una respuesta efectiva? Muy efectiva, muy efectiva. Nosotros logramos salvar más de 50.000 vidas. ¿Qué hicimos para que eso funcionara? Para no saturar el sistema de salud. Primero hicimos una gran inversión en materia de camas de terapia intensiva. Nosotros logramos colocar mil camas de terapia intensiva en el Estado de Miranda. Segundo, activamos, y hay que reconocer, con la red hotelera privada, con la industria privada de Miranda, y con las madres cocineras y los médicos comunitarios, lo que denominamos los hoteles sanitarios. Entonces, todo lo que nos llegó, que no eran casos críticos, y todos los migrantes que regresaron para que no llegaran a las comunidades de manera directa, lo que hicimos fue aislarlos en los hoteles sanitarios. En cada hotel sanitario pusimos policía, madre cocinera. ¿Está política de Estado, sin duda? Muy exitosa. Eso obligó a que la inversión mayoritaria en materia de salud fuera hacia el COVID. Hoy que tenemos más estabilizado el COVID, que tenemos altos niveles de vacunación, pocos niveles de propagación, bueno, ahora tenemos que invertir en otras áreas que se descuidaron. Producto de eso, estamos recuperando la capacidad de intervenciones quirúrgicas, estamos recuperando los servicios, todo el tema de exámenes, que es una de las cosas que más en nuestro pueblo pasa trabajo. Si una persona se va a operar en el Estado Miranda, yo se lo pregunto a todos los gobernadores, la gente dirá, bueno, Julio pregunta en algunos momentos lo mismo, pero hay que preguntarlo porque fue una de las críticas que hizo un alcalde de su jurisdicción, que fue José Vicente Rangel Ávalos, que dijo que le pedían a las personas que querían operarse insumos. ¿Eso sigue pasando en el Estado Miranda? Sigue pasando, sigue pasando en algunas áreas de operación. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por saldar la deuda quirúrgica directamente de nosotros. Tenemos el Hospital Victorino Santaella, que es el hospital piloto, tiene ocho quirófanos que están operando todos los días, pasamos de 100 operaciones en el sistema público a cerca de 1.100 en todo el Estado. ¿Dónde están las principales debilidades? Más que en los insumos para la operar, en los exámenes. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo una gran inversión en todos los sistemas de imaginología, de todos los exámenes de sangre, para garantizar que eso también se haga. Si una persona va a operarse, ¿en dónde le piden los insumos? ¿Qué tipo de operación, por ejemplo? Porque tú me dices que es en algunas, pero ¿cuáles son esas algunas? Los insumos que tienen que ver con las operaciones de traumatología piden parte de los insumos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratando de tener control completo. Es decir, que el paciente llegue directo al Victorino, que nosotros hagamos los exámenes, que nosotros pongamos el insumo, batallar contra la corrupción. Hacen un gran esfuerzo por traer esos insumos y, bueno, a veces se pierde. Te cobran por los mismos insumos que se están dando a los sistemas médicos. Crear líneas de atención directa con la población para que no les pidan los insumos que se garantizan desde el Estado. Es una batalla, una batalla... ¿Diaria? Diaria y compleja, y compleja. Y yo le pido al pueblo que denuncie, que denuncie con fuerza, que eso nos ayuda a nosotros, bueno, a dar esa batalla por la transparencia de los recursos. Jesús Mijares, buenas noches, Julio. Dile al gobernador que el barrio La Dolorita, sector Matapalo, calle Juan, municipio Sucre, Estado Miranda, tiene 57 días sin agua. ¿En dónde están los tanques que él prometió en su primer mandato y no entregó? Ese, en el primer mandato yo no prometí tanque, prometí seguridad y cumplí. En este segundo mandato estamos dedicados al tema del agua y lo vamos a cumplir, y ya en el primer año damos resultados de un 25%. Ese del municipio Sucre es lo mismo que te planteaba el Parque Caixa. Ellos tienen un embalse que estamos limpiando, que estamos recuperando, y ha obligado que estos últimos meses tengan muchas dificultades. Costén Contreras, ¿qué pasó con la pantalla antirantada que desde su primera campaña prometió, y hasta hoy nada de esto, en la terraza A de Vicente Emilio Sojo, 100 familias afectadas? Habría que revisarlo a detalle. Nosotros, un conjunto de propuestas que nos hizo la comunidad en la primera, yo pedí en la primera campaña que cada comunidad hiciera tres prioridades. Todos esos recursos que habíamos aprobado para eso, cuando apareció la pandemia, les dimos a la comunidad y lo vamos a destinar a la pandemia. Todo eso se está revisando de nuevo con la gente. Fíjense, vamos a realizar una pausa, ya tenemos media hora conversando, pasa muy rápido. No vamos mal. No, 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 bien. Usted es el que... Y así reforzamos, calentamos cafecito. La gente es la que decide si vamos bien o no. Vamos a la pausa. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, en la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobobtv, y también estamos en TikTok, jrperiodista, y 0412-334-5488. Usted nos puede enviar ahí, en vez de mensaje de texto, puede hacerlo con... Mensaje de voz. Sí, notas de audio, a veces eso camina más que la televisión, que las redes sociales. Usted lo ha hecho muchas veces cuando el problema es de la lluvia, del... Cuando no hay conectividad. Pasa, entonces, y lo hemos hecho hasta en el golpe eléctrico, me acuerdo yo. Así es, así es. Vamos, entonces, usted puede enviar allí su mensaje de voz, y también hay una etiqueta numeral a pulso con Héctor. Vamos a la pausa y regresamos con más de este programa. Nos aparte. Bueno, continuamos con su programa a pulso. Recuerde, usted puede participar con nosotros en una etiqueta numeral a pulso con Héctor. Nos puede escribir a través del Twitter, mi cuenta personal, arroba jriobobtv, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobobtv, y también estamos en TikTok, jrperiodista. Nos puede escribir desde ya, y también al 0412-334-5488. Yo le preguntaba en porcentaje del tema del agua, el asfaltado. ¿Cómo ha avanzado ese plan? Ya me dijo que, bueno, acaban de aprobar unos recursos para eso, pero hay gente que, bueno, tiene su perspectiva y su visión sobre eso. Y con la lluvia es peor, porque todo lo que hiciste o lo que no hiciste se deteriora más, lo que vas a hacer es más complejo. El tema del asfaltado es compartido, ¿no? Ahí el gobierno nacional está ayudando mucho con toda esta micromisión de Venezuela Bella y nos está ayudando en varias áreas. Nosotros estamos asumiendo otras áreas, tenemos nuestra propia planta de asfalto que recuperamos del Estado Miranda y los alcaldes, todos, incluyendo los cuatro alcaldes de oposición, también están asfaltando. Sin embargo, el reto que tenemos por delante es muy grande y te decía que ahorita el tema de las lluvias ha incrementado. No solamente desde el punto de vista del asfaltado, sino también las fallas de borde, carreteras que se han ido. Le comentaba aquí a los muchachos antes de empezar el programa lo que nos pasó ahorita en Virongo, lo que nos pasó en toda la carretera que va a salir, la conetica de la montaña, hacia el Jarillo. ¿Usted qué hace recorrido? ¿Cuál es la...? La miranda es compleja, ¿no? La carretera, la vía, que está en peores condiciones. Todas tienen dificultades dependiendo del tramo, todas tienen dificultades. La carretera de Oriente tiene varias fallas. Nosotros hicimos un esfuerzo, hemos hecho dos grandes esfuerzos en recuperar toda la troncal nueve, que tal por sus condiciones geográficas es una de las que más se deteriora. Sabes que ella tiene una cantidad de árboles que hacen que el asfalto dure menos y ella amerita permanentemente una intervención muy costosa. Luego te llenes carreteras como las que van hacia los Altos Mirandinos, que son montañosas y que tienden a tener muchos derrumbes. Ahí también ameritas una intervención permanente, sistemática. La semana pasada tuvimos un derrumbe en la Panamericana y bueno, ahí entre las alcaldías, el gobierno... ¿Cansado, por cierto? El gobierno regional pudimos en tiempo récord... Pero tuvimos que sacar 46 camiones de lo que se cayó, ¿no? O sea, fue un esfuerzo grande. Hace tres semanas tuvimos una falla en la carretera regional del centro. También en tiempo récord pudimos recuperarla. Es decir, ahí... Además, son 800 kilómetros, solamente de autopistas y troncales, sin contar las calles internas... ¿Cuántos serían en total? De los municipios... Si colocamos las calles internas, es difícil de... Es difícil de contabilizar... Amiga que no conoce el municipio... Pero tenemos... Hay gente que dice en este programa... No, yo no conozco la localidad. Tenemos en Miranda 4.000 comunidades y 30.000 calles. Entonces, por ahí puedes sacar una magnitud de lo grande que es el Estado. El Estado de Miranda es grande, es complejo. Es como cinco estados dentro de uno. Barlovento es una realidad cultural, geográfica, económica. Valles del Tuy es otra. Guarenas Guatir es otra. Altos Mirandinos es otra. Y la Miranda Metropolitana, que además adentro tiene dos realidades. Una cosa es la Miranda Metropolitana plana... Y otra cosa es la Miranda Metropolitana de barrio. Son realidades y atenciones distintas. Tenemos 3 millones de habitantes. Dice Graciela Martínez... No se ha faltado el sector de Cloris, Guarenas, desde hace bastante tiempo. Correcto, tiene razón. Esa es parte de la zona industrial. Semana pasada estuve reunida con los industriales. Ahí se han faltado varias vías ya, pero falta un porcentaje alto. Por cierto que la industria le está yendo muy bien. Hemos logrado incrementar en el último año más de un 23% de capacidad operativa productiva. Es más generación de empleo, es más generación de insumos de productos, de bienes para el mercado. Todavía falta. Tenemos cerca de un 65%. Cuando usted me dice que falta, ¿falta qué? Falta tiempo, recursos, ¿qué falta? Falta tiempo, falta recursos, falta desbloquear el país. Hay muchas industrias que para activarlas necesitamos materias primas que ahorita no estamos trayendo. O nos desbloquean para traerla o recorremos el camino para producirla en Venezuela, que no es de la noche a la mañana. ¿Por qué otros estados, por ejemplo, tienen mejores situaciones de vialidad que el estado Miranda? No voy a caer en la tentación tuya de quererme comparar con otros gobernadores. Es buena la comparación. Son odiosas, pero son buenas. Es necia, es dañina. Yo creo que todos los gobernadores están haciendo esfuerzos gigantescos en unas condiciones muy complejas, muy difíciles. Cada estado tiene sus prioridades. Miranda tenía una prioridad en la que nos tuvimos que concentrar, que es la seguridad. Miranda era el estado más violento de Venezuela. Estabilizada la seguridad, ahora estamos entrando en los servicios públicos, en el gas. Nosotros teníamos una distribución de gas de seis meses, ya la logramos estabilizar en 30 días. La segunda prioridad es el agua. Hemos crecido en Transmirandi y ahora estamos incorporando las autopistas como prioridad. Es decir, si todos los estados fuesen iguales y tuviesen las mismas prioridades, tú pudieras hacer esas comparaciones. Pero cada estado tiene una realidad distinta. Cada estado tiene una prioridad distinta y cada quien va avanzando en función de sus prioridades. Así que no, no es objetiva tu comparación. Es tu papel como entrevistador, pero el mío es tratar de ser objetivo y ser realista. Por ejemplo, yo se lo digo por esto, fíjese. Aquí dice, saludos. La pregunta para el invitado, como alto dirigente del PSU, usted es alto dirigente del PSU. Mido 1.90. Está bien, pero alto dirigente porque forma parte de la dirección del partido. ¿Por qué hay ministros y presidentes de entes que se la dan de exquisito en vez de ir a espacios como el programa Pulso? ¿Acaso la gestión del gobierno no debería ser transparente o le temen a la pregunta de la gente? Yo creo que en líneas generales nuestros dirigentes van a la calle. Y siento que estos programas son buenos, interpelan y yo creo que eso fortalece la democracia. Pero si algo hace la dirigencia chavista es estar en la calle, que es un espacio de interpelación. Tú me preguntabas, las preguntas difíciles, ¿sabes? ¿Qué pregunta tan difícil puedes hacer que no me hagan en la calle? Usted va a las calles permanentemente. Permanentemente. Pero son 4.000 comunidades, me imagino que no ha podido visitar las 4.000 comunidades en 5 años. Pero el problema no es que yo vaya a todas las comunidades, el problema es que yo todos los días esté en la calle. Eso se trata la dirigencia chavista. La dirigencia chavista es que esté todos los días en la calle. Y que además entiendas que no se depende de ti, se te depende de un equipo. Yo tengo conmigo 4.000 equipos de comunidades, 30.000 equipos de calle, 21 alcaldes. Pero hay gente que quiere ver al gobernador y no al alcalde o al equipo de comunidades. Sí, pero el que crea que puede resolver todos los problemas solo, está equivocado. Las victorias que hemos logrado en Miranda, yo ahorita hacía un balance de las victorias. Este ha sido un año bueno para Miranda. Ganamos los Juegos Nacionales, ganamos el mejor café, tuvimos las expoferias, tuvimos los primeros niveles de exportación de café, de cacao. Y yo les decía al equipo que estaba ahí, a los emprendedores, estamos de primero en el emprendimiento. Decía, no se trata de lo que yo hice, se trata de lo que hicimos colectivamente. Es mentira, es mentira que un dirigente pueda hacerlo todo solo. ¿Cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad de todos los dirigentes? Estar en la calle junto a su pueblo. ¿Y qué me puedes preguntar tú que no pregunten en la calle? Bueno, vamos a escuchar a la gente, yo lo que pregunto es lo que hace la gente. Ponlo ahí para revisarlo de inmediato. Dice lo siguiente, señor Héctor Rodríguez, en las primeras elecciones no lo vemos por Carrizal. Y el alcalde cumplió lo que prometió. Lamentablemente hace cuatro semanas que estuve en Carrizal, él no nos pudo acompañar. Pero estuvimos en Carrizal, estuvimos haciendo una visita casa por casa. Tratamos siempre que vamos a la comunidad, no solamente de hacer una asamblea, porque normalmente en la asamblea estás con los voceros, sino que antes de hacer la asamblea, hacer un casa por casa. No es lo mismo que lo que tú escuchas en la asamblea, que en el casa por casa, visitamos a varias señoras que estaban enfermas, que tenían necesidades especiales. Luego cerramos en una asamblea con los líderes comunitarios. Nosotros tenemos un método de trabajo donde tenemos cinco prioridades. La primera prioridad tiene que ver con la democracia protagónica y participativa. La segunda prioridad tiene que ver con la economía productiva. La tercera prioridad tiene que ver con las políticas sociales, la educación, la salud, todo el sistema de emisiones. La cuarta prioridad tiene que ver con los servicios públicos. Y la quinta tiene que ver con la seguridad. Es decir, yo voy a la comunidad, no voy a solo hablar. Voy primero a un casa por casa. Luego me siento con los voceros de la comunidad, escucho un vocero por cada prioridad que me dice cómo está cada cosa. Cómo están los consejos comunales, cómo está el movimiento de mujeres, cómo están los proyectos productivos, cómo está la educación, qué escuelas están fallando, cuál es el problema de infraestructura. Y luego yo respondo las preguntas, rindo cuenta y entregamos gestión. ¿Y cómo has estado en la calle? Disculpe que lo interrumpa. Déjame terminar la idea. Fuimos a Carrizal, no solamente hicimos el casa por casa de asamblea, sino que además entregamos un Transmiranda nuevo, una ambulancia nueva en Carrizal. Nosotros este año, por ejemplo, hemos entregado en 38 parroquias ambulancias nuevas y en 40 parroquias Transmiranda nuevas. Estamos desplegados en la calle. Falta mucho por hacer, sin duda alguna, pero nosotros no nos van a sacar de la calle. Me ibas a preguntar. Cuando usted ha estado ahí en la calle, con la gente, en las comunidades que ha visitado, antes está la última pregunta que le voy a hacer, para luego darle el paso a los periodistas. Y usted da esa respuesta de que falta tiempo, de que faltan recursos, de que faltan cosas por hacer. ¿No hay ninguna persona que sea desesperado con esa respuesta y pide una solución inmediata? Muchas veces. ¿Y qué le dice usted para convencerle? Que tenemos que trabajar con paciencia, que tenemos que seguir resolviendo. Porque además no solamente vamos con esa respuesta. Vamos con Transmiranda, vamos con ambulancias, vamos con escuelas recuperadas, vamos con... Mira, Miranda, desde los años 70 se hacen los Juegos Nacionales. Y esto tiene mucho que ver con la seguridad. Jamás los habíamos ganado. Este año los ganamos por primera vez, los Juegos Nacionales. Entonces cuando tú dices, bajaste de 70 homicidios a 6, no solamente fue porque metiste 2.000 policías más, o 300 patrullas nuevas, o recuperaste todos los helicópteros, o creaste la unidad de drones. Es porque te metiste a mejorar la educación, a mejorar el deporte, a mejorar... ¿Usted no cree que la paciencia del pueblo en algunos lugares se agota? Si te ven trabajando, no. Si te ven en la calle, no. Si te ven dando la cara... A pesar de que tengan cuatro meses sin agua. Si te ven dando la cara, no. Si te ven atendiendo los problemas, no. Si te ven reconociendo los errores que hay y las cosas que faltan por hacer, no. Lo que el pueblo no puede permitir es un dirigente que se encierre. Y el éxito del presidente Nicolás Maduro de Revolución Bolivariana es estar siempre en la calle dando la cara. El pueblo, mira, si algo es el pueblo venezolano es que es inteligente, que es sabio, que comprende las dificultades que estamos atravesando, que comprende las consecuencias del bloqueo. Lo que no nos acepta es que nos encerremos, o que no reconozcamos los problemas, las debilidades o las cosas que faltan por hacer. El dirigente que crea que porque hizo tres, cuatro cosas buenas, todo está hecho, bueno, está desconectado de la realidad. Sí, hemos batallado. No hemos batallado los dirigentes, hemos batallado el pueblo venezolano. Y hemos afrontado las dificultades, la disminución de los ingresos, recursos, pero estamos en la calle batallando con la gente. Algo que recuerde el señor Rodrigo que no ha podido resolver. Déjame terminar esta frase, algo que el presidente siempre dice cuando se reúne con delegados internacionales. El chavismo es de verdad. Está en la calle de verdad. Todos los días hay un jefe de calle, una jefa de comunidad, una jefa de OVC, batallando, montándose la bombona de gas encima, yendo a resolver el problema del agua. Eso es una realidad. Entonces, tú puedes saber que hay muchas dificultades, sentir que las dificultades se te vienen encima, pero cuando tú luchas, el pueblo te acompaña. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer. ¿Qué me decías de cosas que nos faltan por hacer? Sí, que usted ha dicho, bueno, no ha podido resolverlo. Algo que lo tenga marcado usted como gobernador. Yo te diría que una de las grandes preocupaciones que yo tengo ahorita, hoy tuve una agenda esa, es la calidad educativa. Está preocupado por eso. Sí, muy preocupado. Usted viene además del sector educación, estuvo allí. No se trata solamente de garantizar el cupo a todos los chamos. Se trata de que si esos chamos van a pasar 10, 11 años en la escuela, en el liceo, aprendan a leer, aprendan de matemática, aprendan de historia, se preparen para transformar un país. Hoy estuvimos activando el Congreso de Educación en la Matemática. Porque es que nosotros tenemos que tener una educación de calidad, en valores y en contenido. De eso depende que hagamos el futuro que queremos. Usted cuando era ministro de Educación evaluó el tema del pensum educativo. Sí. ¿Cuál es el pensum educativo que se mantiene ahora? ¿El que usted evaluó en ese momento o hay otro? No, ha tenido variaciones con los ministros siguientes. Yo creo que lo más importante... ¿No le preocupa eso al pensum educativo? Me preocupa muchísimo. Me preocupa el pensum, me preocupa el contenido. La realidad venezolana ha cambiado. Las redes sociales no tenían el peso que tenían cuando yo era ministro o cuando tú y yo éramos estudiantes del liceo. ¿Por dónde...? ¿Usted se graduó primero que yo? Seguramente. Yo me gradué en el 2000, ¿y tú? No, no recuerdo. Pero usted tiene 40 años y yo 34. No estás tan lejos, no estás tan lejos, no te creas tan joven. Vas a tener el mismo peinado que yo dentro de pocos meses. Sí, puede pasar. Más con las últimas decisiones que has tomado en tu vida. En ese camino. Estoy seguro. Pero la realidad, el presidente siempre habla de un cambio de época. Y las redes sociales son determinantes en ese cambio de época. Nosotros nos tenemos que preguntar en esta nueva época cuál es la educación que necesitan nuestros chamos. La educación es una herramienta para ser un país. Si tú quieres un país democrático, si tú quieres un país productivo, si tú quieres un país soberano, tienes que tener una educación que te ayude en eso. Y esa es una de mis grandes preocupaciones ahorita. Vamos a leer el WhatsApp, señor productor. El WhatsApp. O escucharlo, ¿no? O escucharlo o leer. Ajá, mira, ahí hay una nota. Sí, sí, ahora sí tiene una nota. Vamos a escucharlo. Adelante. Amigo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Habla Alexander Contreras de Higuerote. Gobernador, es para un llamado. La vía que se encuentra entre Curiepe y Carenero, llamada la vía de Oso, tenemos un derrumbe de un cerro allí, gobernador, y no hay paso hacia las playas. Eso va a colapsar el pueblo de Higuerote durante estas venideras fiestas navideñas. El acceso por la vía de Carenero, que es por la orilla de la playa, motivado a las lluvias, no se ha faltado todavía. ¿Qué respuesta nos tiene de eso? Sí, es cierto. El derrumbe... Aunque dice, amigo, realmente en Higuerote no se ve ni se siente la gestión del gobernador. Está bien, bueno, trabajaremos más para que se vea más. En Higuerote tenemos el problema de las fallas de borde que se fueron en la carretera de Virongo. Toda la maquinaria está ahí. Cuando terminemos de levantar Virongo, nos vamos hacia el resto de los derrumbes. Sobre la última nota de la voz de que no hemos afaltado por lluvia, ahí no podemos hacer nada. Es irresponsable afaltar si está lloviendo. Por eso se ha retrasado el plan de asfalto. Nosotros vamos a seguir asfaltando como estamos asfaltando en Higuerote. Ahorita estamos trabajando todo el área de la costanera. Yo hace dos semanas fui a Higuerote a supervisar ese proceso de asfaltado y lo que nos decían los ingenieros, mira, vamos más lento de lo planificado porque no podemos asfaltar el día que llueve. Y eso es así. Si asfaltamos el día que llueve, simplemente vamos a perder el asfalto y ahí tenemos que ser responsables. Yo pudiera decir, no, asfalten a como dé lugar para yo quedar bien. No, vamos a faltar los días que no llueva para que los recursos, los pocos recursos que tengamos, utilizarlos responsables y eficientemente. Fíjese, vamos con los periodistas. A mí se me acabó por ahora. Se me acabó las preguntas. Vamos a, en este espacio de los periodistas, yo siempre invito a la gente. No te creo que te hayas quedado sin preguntar. No, queda mucho todavía interrogante, pero por ahora se lo deseo a los periodistas. Mire, nos acompaña Karina Rivas, comunicadora popular. Mira, tú sabes que Karina Rivas fue una de mis primeras jefas cuando yo hice comunicación. Mi primer programa de radio fue en CRP, en Petare. Me alegra mucho verla aquí. 21.5 FM. Así es. Ajá, también está con nosotros Vanessa Maita, periodista de TV y Osvaldo Sifonte, Radio Milenio, 107.7 FM. Osvaldo Sifonte es un gran periodista de Miranda. Bueno. Y Vanessa, bueno, la conozco a Anzuate. Y tienen sus preguntas. Vamos con Karina Rivas, comunicadora popular de la radio comunitaria de Petare. Muñequera, además es comunicadora. FM. Y usted puede voltear a su cámara para que... Ah, a mi cámara. Bueno, Karina. Ah, ya te veo. Ah, ahí. Listo, Karina, adelante. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, quienes vivimos en el estado bolivariano de Miranda sabemos y sentimos la diferencia del gobierno anterior y en este gobierno. Por supuesto, la seguridad ha sido muy importante. Uno de los trabajos muy importantes que ha hecho nuestro gobernador porque así todo el mundo me dice tu gobernador, sí, es mi gobernador, el gobernador de todos los mirandinos y mirandinas. Me gustaría que profundizáramos, que conversáramos un poquito sobre el tema cultural en Miranda que entre todas las preguntas que no se ha tocado. Creo que así... Creo que se quedó sin... ¿El problema técnico allí? Sin audio. Pero bueno, al final la pregunta tenía que ver con el tema cultural. Muy importante la pregunta que nos hace Karina. Además, porque el tema cultural tiene que ver con la identidad. Nosotros hemos venido trabajando en Miranda y hablaba ahorita de la educación, todo el tema patrimonial. Miranda hoy es el estado con mayor cantidad de patrimonios en Venezuela. Cuando yo llegué ya teníamos los diablos danzantes de Yare, las parrandas de San Pedro. Hemos logrado incorporar al patrimonio de la humanidad los palmeros de Chacao y también las festividades de San Juan y estamos incorporando ahorita la parranda de los santos inocentes y el expediente del Joropo, que aunque no es un expediente exclusivamente mirandino, pero Miranda ha tratado de aportar. Este esfuerzo lo estamos haciendo porque nosotros estamos convencidos que en Venezuela ahorita una de las principales batallas que estamos dando es la batalla de los valores, de si nos sentimos o no orgullosos de lo que somos, las venezolanas, los venezolanos. Tiene mucho que ver con la identidad, tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene mucho que ver también con nuestro futuro. Ahorita, ayer, 8, era día de Huaycaipuro y yo estaba en el panteón rendiendo el homenaje a Huaycaipuro y decía el futuro que queremos su materia prima está en nuestra historia, en nuestra identidad. Si no nos sentimos orgullosos de lo que somos es imposible. Y en materia de seguridad que fue, bueno, como una columna vertebral de lo que ha sido la gestión hasta ahorita, no se resuelve solo con policía. Si no hay valores, hay una batalla y ahorita con las redes sociales más, hay una batalla entre qué valores guía nuestra sociedad, guía a nuestros hijos. La solidaridad, el amor, el respeto, los valores cristianos, que no tienen que ver con una religión, tienen que ver con los valores cristianos, los valores que construyen la familia venezolana o el individualismo, el egoísmo, la violencia, el odio, que fueron los que trataron de imponer en Miranda. Por eso, muy importante la pregunta que haces y bueno, a través del esfuerzo que estamos haciendo en materia de educación, en materia de patrimonio cultural, en materia de recreación para la juventud, estamos dando esa batalla de los valores y yo invito a todos los maestros, maestras, líderes de las distintas religiones, a todos los líderes comunitarios, a toda la familia venezolana a que nos apoyen en esa batalla porque los valores de lo bonito, de lo hermoso, de lo sublime, como le decía Bolívar a su maestro, sean los que rijan a la familia y a la sociedad venezolana. Bueno, vamos ahora con Vanessa Maita, agradecemos a Karina Rivas. Adelante, Vanessa. Buenas noches, te escuchamos. No te escucho, Vanessa. Ya lo va a activar, parece. ¿La tenemos? ¿La tenemos allí o no? ¿Me escucho, Vanessa? ¿Sí o no? No, no lo tenemos. Hola. Ahora sí, ahora sí te escucho. Adelante. Ahora sí. Me copian, perfecto. Feliz noche de parte de todo el equipo de TV, al equipo de BTV, Julio, Gobernador y todos los que nos sintonizan a esta hora. Un placer llamarles. Justamente, Gobernador, hablarles sobre la economía productiva. en su última alocución con respecto al año de gestión, usted hablaba justamente de una página web que se creó para potenciar ese comercio industrial. www.mirandaproduce.com.be Quiero saber cuáles son los aspectos de la página, cómo los usuarios pueden acceder y hasta ahora cuál es el balance que va de ella. También como Coordinador Nacional de los Congresos de la Nueva Época va esta segunda pregunta. Esa agenda concreta de acción que se toma en cada uno de estos congresos, ¿cuáles son los logros tangibles en lo organizativo que se ha podido ver hasta ahora? Gracias, Vanessa, por preguntar sobre la economía que para nosotros es tal vez el reto más importante que está viendo el pueblo venezolano producto de las consecuencias del bloqueo y las sanciones. La necesidad de romper ese bloqueo y de recuperar la economía venezolana, el ingreso de los venezolanos, la estabilidad en los precios de los productos. Esa es la gran batalla que ahorita estamos dando y el enemigo actuando con muchísima fuerza. Desde Miranda nosotros podemos aportar en esa batalla. Estamos trabajando la política de emprendimiento con la política de las 4F. Tenemos toda la política de formación, de formalización, de simplificación de todos los trámites, de financiamiento y de ferias que se está desarrollando y eso ha tenido un impulso muy importante. Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de agricultura. Ahí se ha visto en las ferias todo lo que está que estamos haciendo en materia de producción de proteínas, de café, de cacao. Miranda logró quedar entre los primeros, los 7 primeros lugares en 4, primero, quinto, sexto, primero, cuarto, quinto y séptimo de los mejores cafés de Venezuela. Estamos trabajando en la exportación, en el turismo y bueno, esta experiencia que tú planteas en la página web no es una experiencia propia de la gobernación. La gobernación lo que hizo fue trabajar como parte de un equipo con todo el sector productivo y lo hicimos porque en varias reuniones que tuvimos con los productores para ver los temas de materia prima que fueron afectados por el bloqueo, nos dimos cuenta que habían empresas que no se conocían entre sí. Empresas que dejaron de recibir una materia prima que importaban y en la misma reunión se daban cuenta que otra empresa que no conocían la producían. y de ahí surgió la idea de crear esta página web donde todas las empresas mirandinas que representan el 75% de las poligonales industriales del país en Miranda está la empresa textil farmacéutica de la imprenta del plástico más grande de Venezuela pudieran presentar qué es lo que producen cuáles son sus necesidades en materia tecnológica en materia de materias primas a ver qué otra empresa pudiera complementar. Eso es parte de lo que ha logrado que solo en el último año hayamos recuperado el 20% de la capacidad instalada en producción y vamos a seguir trabajando además de la mano del Consejo Científico para disminuir costos de producción para aumentar capacidades productivas para sustituir materias primas para mejorar calidad de producto de manera tal de que podamos aportar al mercado nacional y también competir en mercados internacionales. Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de economía productiva para generar empleos para generar ingresos para equilibrar balanza comercial en materia de exportaciones e importaciones y queremos dar ese aporte desde el Estado Miranda. Y en la agenda con los movimientos sociales con el Congreso de la Nueva Época estamos trabajando primero en la unidad de todos los movimientos la unidad de todos sus líderes dirigentes escucharlo mañana vamos a instalar un seminario por la nueva prosperidad el presidente compartió con nosotros un conjunto de experiencia de la batalla que dio China en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema cuando nosotros la estudiamos se parece mucho a la venezolana pero le incorporan el componente de la productividad es decir no solamente acompañar con bonos con CLAP con misiones a la familia que está en condiciones de pobreza sino lograr que esa familia pueda ser por su propia cuenta productiva estamos generando ese debate dimos más de 517 asambleas y este fin de semana vamos a estar reunidos con todos los movimientos para recibir esas conclusiones y para hacer recomendaciones al gobierno nacional para transformar la política extraordinaria de materia social que hemos tenido a los nuevos tiempos las nuevas realidades que generan que han generado bueno el bloqueo las sanciones la pandemia genera una nueva realidad y nos obliga a dar nuevas respuestas a esas dificultades y ese es el esfuerzo en que estamos concentrados ahorita con los movimientos sociales bueno culminamos con Osvaldo Sifontes de Radio Milenium 107.7 FM adelante Osvaldo te escuchamos buenas noches buenas noches a todo el equipo quiero saludarlo de verdad por este modelo innovador en lo que tiene que ver con la comunicación y aprovechando ahí que está el gobernador del estado Miranda en el día de hoy en nombre del consejo de medios alternativos y comunitarios y presupuesto del estado Miranda estamos conformando esta plataforma importante gobernador allí donde los medios comunitarios alternativos se están uniendo para presentar una propuesta en lo que tiene que ver con el estado Miranda ahora hoy 9 de diciembre día de la batalla de Ayacucho día además del natalicio de Vicente de Emilio Soto de Emilio Soto que nació en Guatire pero además recuperó para la posteridad todo lo que tiene que ver con los aguinaldos los villancicos estamos orgullosos en Guatire de todos estos elementos yo quisiera gobernador que usted nos hablara nos profundizar en relación a algo que usted hizo recientemente impulsó y tiene que ver con la consulta popular para que las diferentes parroquias decidieran cuál era la obra importante de gestión que la gobernación del estado Miranda iba a desarrollar en cada una de esas parroquias me parece que es un ejercicio interesante importante pero que debe cubrir además las expectativas económicas financieras y de participación que usted está impulsando en nuestro estado comunitarios del estado Miranda felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo en materia de unidad y de presentarse de manera conjunta para acompañar la lucha por la verdad en el estado si efectivamente este año volvimos a hacer una consulta la habíamos hecho justo semanas antes de la pandemia para que nos autorizaran crear el fondo del poder popular la pandemia nos obligó a utilizar esos recursos pero ya estabilizado la pandemia ese fondo volvió a llenarse de recursos logró recoger cerca de medio millón de dólares este año y la consulta que hicimos este año es para que las parroquias decidieran en qué se iban a invertir esos recursos cada parroquia tomó sus prioridades sus proyectos y ya nosotros hemos depositado en los bancos del poder popular los recursos para que las mismas comunidades ejecuten esos recursos la mayoría de los proyectos que nos presentaron tienen que ver con conexiones de agua a la comunidad tienen que ver con asfaltados de vías sobre todo vías agrícolas vías rurales algunas tienen que ver con transporte otras con proyectos de telecomunicación y bueno las comunidades están ejecutando nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de gobernar es gobernar con el pueblo es con la democracia plena absoluta sobre todo en tiempos de dificultades el pueblo que sea él el que decida en qué va a invertir sus recursos cuáles son sus prioridades que sea él el que ejecute con acompañamiento técnico por supuesto hay críticas que se hacen de que si puede haber corrupción puede haber poca transparencia bueno estos recursos están sometidos a las mismas normas de control que están sometidos los recursos que administran alcaldías gobernaciones gobierno nacional pero además están sometidos al control de los vecinos y de las vecinas por el nivel de cercanía es desconcentración de la política pública es empoderamiento del pueblo es empoderamiento del poder popular y nosotros vamos a insistir neciamente en seguir fortaleciendo la democracia plena la democracia protagónica la democracia participativa ha sido muy exitosa esta consulta y por lo que estamos midiendo está siendo muy exitosa la ejecución de esos recursos nosotros aspiramos que esto se convierta en una metodología permanente que cada vez que el fondo tenga recursos suficientes volver a consultar nuevas prioridades nuevos proyectos y que sea el pueblo que cada vez se empodere más de la administración de sus recursos bueno agradecemos a Karina Rivas comunicadora popular de la radio comunitaria Petare 91.5 FM Vanessa Maita periodista de TVS y también Osvaldo Dosifontes radio Milenium 107.7 FM por haber participado en este programa a pulso gobernado vamos a realizar una pausa al regreso usted va a contestar las distintas preguntas de la gente que hay en redes sociales en Instagram en Twitter y también en Whatsapp 0412334 lo puede poner ahí ahí lo tiene ah bueno tiene el Twitter arroba j río btb ahí tiene el Whatsapp 0412334 5488 antes de mandar a la pausa yo le tengo una pregunta para una respuesta rápida ¿qué opina usted de esas consultas o por así llamarlo se hace no consulta algunas encuestas que dicen que el mejor alcalde es el de Chacao y el de Baruta? no sé no he visto las consultas pero lo que te puedo decir es que tengo muy buena relación de trabajo con ellos con los 21 alcaldes incluyendo los 4 de oposición sobre todo en temas como seguridad en temas como pandemia tenemos una buena relación gente que dice que en Baruta no hay misiones sociales que acabaron con eso sí seguramente hay gente que quiere y gente que no los quiere gente que tiene un enfoque y otro enfoque yo creo que los venezolanos y las venezolanas necesitamos autoridades que se entiendan que coordinen que trabajen y te puedo decir el alcalde de Chacao quiere ser candidato presidencial de los 50 mil candidatos que tiene la oposición que se lance así no son las democracias la gente tiene derecho a lanzarse no lo pueden acusar por eso y yo mi experiencia como gobernador que durante 5 años he trabajado con ellos incluidos es que hemos trabajado bien que en el caso de la pandemia pudimos coordinar que en el caso de la seguridad hemos podido coordinar hay cosas en las que tenemos enfoques distintos visiones distintas en las políticas sociales en la economía bueno está bien así son las democracias tenemos derecho y que sea la ciudadanía la que decida si prefiere un enfoque de una manera para su municipio otro para la gobernación otro para el gobierno nacional lo que no puede ser es que las diferencias nos lleven al odio nos lleven a la violencia nos lleven a las guarimbas nos lleven a bloquear un país eso es lo que debemos rechazar no podemos rechazar diversidad y eso es natural a la democracia es natural a las sociedades así que yo en eso no me enredo muchísimo tengo una buena relación con ellos tengo buena comunicación con ellos y en los temas fundamentales estamos trabajando juntos bueno vamos a la pausa recuerde 0412-334-5488 también en el twitter mi cuenta personal arroba jriobo btv también está el espacio arroba pulso piso btv el instagram arroba jriobo f y también en tiktok jr periodista y una etiqueta numeral a pulso con héctor ya venimos tenemos 20 minutos para redes sociales perfecto usted va a contestar cada una de esas preguntas y va a escuchar algunas interrogantes a través de whatsapp ya venimos no se parte de su programa pulso bueno continuamos con su programa a pulso numeral a pulso con héctor ya hay algunos mensajes a través del 0412-334-5488 vamos a verlo señor director por favor me lo ponen ahí dice buenas noches quisiera pedirle por favor al gobernador nos colabore a todas las personas de la aguada y cambambe en el municipio de Simón Bolívar a solucionar el problema dramático con los suscriptores de cantebe que tenemos algunos más de 3 años sin el servicio y lo hemos reportado por todos los medios disponibles igual la iluminación el acceso etcétera pone ahí pone una lista este listado es el que tiene este listado que tiene el señor Robert perfecto inmediatamente lo que pasa es que lo he pasado a los que tenía y este lo descargué ahorita si viniera a esta comunidad la misión tricolor sería fenomenal cancha vialidad muchas gracias disculpe pero son muchas las personas que necesitamos ayuda cuenten con eso ahorita me das los datos para ayudarlo revisamos otro gracias por favor buenas noches amigo Julio le escribo desde Willias municipio Valdés estado Sucre para denunciar a la subdelegación del 6CPC que salen todos los días a instalar cabalas móviles ilegales y nos amedrentan amenazándonos golpeándonos y apuntando a todos los ciudadanos con sus armas retenido ilegalmente a los transeúntes y pidiendo dinero para dejarlos ir por favor haz llegar esta denuncia al ministro Ceballos para que tome cartas en el asunto gracias no queremos sentir miedo de los cuerpos de seguridad queremos sentirnos protegidos si tratamos de grabar los procedimientos nos quitan los celulares empezamos a llegar inmediatamente al ministro entonces nos mandas todo eso si si claro con el equipo ajá revisamos una nota escuchemos esta nota muy buena noche Julio preguntarle al gobernador de Miranda si tiene conocimiento de un accidente automovilítico que ocurrió hoy en los panamericanos subiendo subiendo a celoteque por un derrumbe que tiene más de 5 meses en el sector por una que disculpa por una si nos podemos poner nuevamente a ver me informaron del accidente muy buena noche Julio preguntarle al gobernador de Miranda si tiene conocimiento de un accidente automovilítico que ocurrió hoy en los panamericanos subiendo subiendo a celoteque por un derrumbe que tiene más de 5 meses en el sector si si son lo que dice bueno lo revisamos nosotros todos los días estamos revisando la panamericana y recogiendo los derrumbe y como te dije ahorita el presidente aprobó un plan intensivo para la regional del centro la panamericana la autopista hacia oriente todas incluyendo la vertiente que va a Ceguerote y la vertiente que va por la troncal 9 para la Francisco de Miranda de los Valles del Tuy y para la Francisco de Miranda que va desde el parque Francisco de Miranda hasta la Roma de Petar así que ahí se va a ver muchísimo trabajo ya se está empezando a ver hay una gran cantidad de maquinaria de recursos aprobados por parte del presidente para este esfuerzo pero vemos el dato si tengo conocimiento del accidente que hubo hoy en la panamericana y se atendió inmediatamente vamos a escuchar estas dos noticias más vemos el video gobernador Caucagua eso es en Acevedo buena noche compañero muy bonito su programa patrón te lo veo conversando con el gobernador del estado de Miranda tengo una problemática en la calle palmarito de Caucagua municipio Acevedo patrón oye esa calle no sale correcto nos vamos a morir como se están muriendo los animales por favor mis muchachos cualquier cosa me corrige oye pero eso es una urgencia yo porque la cloaca la cloaca no eso está se explotó patrón y no hay un hidrojet para que nos atiendan señor por favor claro hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del pueblo que no les gusta que le digan esto no está funcionando y amenazan que les diga que no está funcionando sabemos que eso está ocurriendo a quien no le guste que se retire de esos cargos porque el que esté en algún cargo tiene que ser y debe entender que está al servicio de nuestro pueblo y el pueblo tiene derecho a reclamar y a denunciar cuando tenga que denunciar con el audio del primer vicepresidente del partido mira la casualidad estamos aquí en el programa y me está escribiendo el alcalde de Acevedo buenas noches jefe disculpe aún no nos han despachado el A30 para el asfaltado solicito su apoyo es decir que estamos en coordinación en tiempo bueno enseguida tomamos datos y al salir aquí llamo al alcalde para ver si esto es parte de los espacios que me está pidiendo el apoyo para el asfaltado tenemos otros mensajes si tenemos ajá buenas noches gobernador le escribo del municipio Pascastillo sector 23 de enero ya tenemos dos meses sin agua antes de su promesa nos llegaba un día a la semana ahora llega un día cada dos meses ya revisamos que está pasando ahí debe haber alguna ruptura alguna tubería o algo porque la producción de agua en esa zona ha mejorado muchísimo hay que ver que comunidades para apoyarla aquí hay un mensaje de voz ya está cargando allí bueno mientras esperemos que cargue a menos que tenga otro equipo de producción le leo el siguiente mensaje Jaime Mora a pesar de que las comparaciones sean odiosas creo realmente que el compañero Héctor Rodríguez es uno de los mejores gobernadores que hay en el país y es particularmente bueno verlo en Apulso con Héctor saludos desde Puerto Ayacucho hoy en los 98 años de fundada felicitaciones a Puerto Ayacucho mucho cariño por ese estado del cual fui vicepresidente del partido yo si creo que no no son comparables las gestiones entre los gobernadores porque cada gobernación tiene poblaciones distintas presupuestos distintos problemas distintos y tienes que tienes que evaluarlos en función de su realidad por ejemplo si un estado como Miranda tenía 70 homicidios tiene más o tiene menos y eso compararlo con cada estado a lo mejor en otro estado no están concentrando sus esfuerzos y sus recursos en la seguridad sino que lo están concentrando que se yo un problema de vialidad un problema de escuela según las prioridades de cada estado y eso hay que discutir los estados hay que compararlos contra su propia realidad es injusto compararse por ejemplo Miranda tiene ahorita o tiene ahorita no tiene estructuralmente la mayor cantidad de universidades y centros de investigación eso es una fortaleza que tengo yo que no tiene otros estados Miranda tiene uno de los principales centros financieros del país eso le permite no a las gobernaciones pero si a las alcaldías una capacidad de tributación mucho mayor que otros municipios del país esas variables las tienes que tomar en consideración yo creo que todos los compañeros y compañeras hacen un esfuerzo gigantesco en tiempos muy complejos y tenemos que entre todas y todos sacar este país adelante de las dificultades que estamos atravesando ¿cuánto cuesta un pasaje por así llamarlo que vaya de los teques a Caracas o de San Antonio a Caracas? dependiendo si te montas en transporte privado o en un Transmiranda ¿si es privado? el privado lo vive aumentando diariamente te cobra entre uno y dos dólares por cada movimiento Transmiranda te cobra cerca del 10% del pasaje privado eso nos genera una dificultad las colas en Transmiranda cada vez crecen más y entonces la demanda está aumentando muchísimo ahí lo aumentan pero ¿cuál es el de la caseta oficial? depende porque hay varias casetas tú tienes distintas rutas pero el promedio está entre uno y dos dólares ¿qué nos está generando eso? mucha presión sobre Transmiranda nosotros estamos tratando de llegar a acuerdos con las líneas privadas ahí hay varias competencias están las competencias de las alcaldías las competencias del gobierno nacional y regional tenemos una mesa con todo el transporte porque hay como dos realidades primero ¿cuánto puede pagar el trabajador en las dificultades de ingreso que tiene ahorita? y segundo ¿cuál es el costo operativo del transporte? y tú tienes que conseguir ahí un punto de equilibrio que el pasaje sea accesible a la gente pero que el transporte se pueda mantener y eso está generando de ambos lados ahora bien ¿qué hacen con aquellos usureros que pagan? estar persiguiendo estar persiguiendolos todo el tiempo con la policía con los comités de usuarios con las comunidades organizadas nos ha obligado a que Transmiranda crezca mucho más rápido de lo que teníamos estipulado hay rutas que las líneas privadas han abandonado y nos ha obligado a atenderlas nosotros nosotros aspiramos que Transmiranda llegue a unas 1200 1300 unidades nosotros tenemos una dificultad mayor en Miranda que Miranda es un estado dormitorio tú me citabas las líneas que bajan de la Panamericana pero lo mismo me pasa en Valles del Tú y en Guarenas Guatira incluso tengo familias de Barlovento que vienen a trabajar en Caracas que a veces ese precio lo tienes que multiplicar por dos o por tres ¿cuándo van a terminar el metro este que dejó en Guarenas Guatira? ese metro era un metro de las empresas Odebrecht que entró en una disputa judicial muy fuerte este año salió de la disputa y logramos que se lo traspasaran al Ministerio de Transporte para poder entrar en la obra el metro está redefiniendo la obra y ya empezó a trabajarlo nosotros aspiramos estamos en conversaciones con ellos para que por lo menos la primera etapa que es la etapa de Guarenas Guatira pueda estar lista en los dos próximos años pero están redefiniendo la obra lo que más se tardó fue todo el juicio contra Odebrecht para que el Estado venezolano pudiera entrar en la obra eso va a ser una salida estructural a la movilidad pero la salida estructural a la vida es ir cambiando progresivamente la lógica de estado dormitorio nosotros no podemos seguir siendo un estado dormitorio porque simplemente no genera vida nosotros queremos generar empleo en Guarenas Guatira para que la gente no tenga que venir a Caracas a trabajar queremos generar servicios en Guarenas Guatira para que la gente no tenga que venir a Caracas a consumir esos servicios es decir que donde está tu casa esté tu vida esté la escuela de tus hijos esté tu trabajo esté tu centro de salud eso por supuesto obliga a políticas estructurales y las vamos a ir trabajando fíjense 8 minutos para respuestas rápidas en redes sociales sí porque nos vamos a las 11 y media dice lo siguiente que Alejandro Ramírez pregunta la gobernadora Eta Rodríguez cuando visita la organización Francisco de Miranda de Camporrico que nos ayude en que estamos totalmente paralizados en obras por favor acepto la invitación y vamos para allá Ernesto José Núñez buenas noches Julio pregúntale al gobernador cuándo va a visitar la organización Santa Eduvige en San José Barlovento municipio de Andrés Bello para que constate la terrible herencia que nos dejó la Cuarta República con las aceras gracias segunda invitación aceptada seguimos revisando otros otros mensajes que tenemos ya en Whatsapp no tenemos más mensajes vamos a verlo pues pónganlo allí lo tenemos entre las personas puedes ir preguntando más acá vámoslo por aquí para leerlo porque si no me estás quitando los ocho minutos ajá buena noche como quisiera le preguntar al señor gobernador qué pasó con el puente que había había que hacer para ayudar a los productores que tienen sus haciendas de cacao pasando el río se tienen unos palos provisionales y cada vez que el río crece se lleva esos palos quedando nuestra producción en el olvido o sea perdiéndose nuestra producción cómo ayudan a estos tiempos nuestras cosechas esto queda en Río Chico Arriba Distrito Paez Estado Miranda son 70 productores afectados ahí tienen además la fotografía gobernador ya los vamos a ayudar además ahorita tú sabes que las lluvias este era el puente que se tenía llegó el río y se lo llevó este era el que estaba antes lo que denuncia el río vamos a trabajar con ellos tú sabes que ahorita las lluvias rápidamente porque nos quedan todavía que se generan en Caracas y que se generan en Aragua también nos afectan a nosotros porque el caudal del Guaire va hacia el Tui y el Tui va hacia Barlovento entonces nos desborda no solamente cuando llueve en Barlovento sino cuando llueve en Caracas y en Aragua todo lo que pasó en Tejerías por ejemplo el día siguiente nos afectó en el municipio Simón Bolívar estás entendiendo mucho Simón Bolívar bueno pero que estás buscando mensajes yo te estoy ayudando yo lo tengo aquí no me estás ayudando cuando tengas el mensaje me dicen yo lo tengo aquí Gisela Guzmán dice Apulso con Héctor gobernador muchos saludos Baruta no tiene a nadie que haga algo por este municipio gracias nos tiene a nosotros cuenten con todo el apoyo ahí estamos también trabajando entregando transmiranda entregando ambulancias financiamos ahorita proyectos para todas las parroquias de Baruta en materia de servicios de agua trabajando salud estoy hablando rápido todo lo que estamos haciendo David Godoy excelente sin miedo al éxito Loma alta 4 años sin Cantebé vamos a trabajar con ellos ahorita llamo a Cantebé dame los datos para ayudarlos David Godoy dice lo siguiente el propio ese es el mismo no este fue el que dijo el mensaje de los 4 años sin Cantebé dice el propio para qué nos sirve una ambulancia si cuando llega al hospital no se puede atender al paciente por falta de insumos en los hospitales de Miranda bueno hay que trabajar para que haya más insumos la mayoría de los insumos son importados nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por traer insumos a pesar del bloqueo y luchar contra la corrupción por eso yo insisto mucho en la denuncia es importante que cada persona que le cobre que le soliciten nos haga la denuncia para nosotros combatir contra la corrupción Carisneis tengo meses buscando una oportunidad de empleo un apoyo para trabajar y nada no hay oportunidad de trabajo en Miranda hay ahorita toda una política de emprendimiento que podemos apoyarte nosotros ya hemos dado más de medio millón de créditos este año entre el banco de Venezuela el banco del tesoro y el fondo de emprendimiento del estado Miranda es importante aclarar que en el caso de los emprendedores el financiamiento se los damos a quienes pasen a quienes hagan primero el curso de emprendimiento para acompañarlo o si es profesional de alguna de las áreas que necesitamos después con el contacto lo vemos también pues podemos solicitar su... Víctor Rafael Aranceta González saludos de los alias Julio y Héctor gobernador el complejo cultural y deportivo antiguo Parmalá es un comodato dado por la gobernación allí funciona los sábados siete horas un excelente mercado popular coordinado por una compatriota que vela por el personal y la comunidad funcionarios del complejo se abotean a cada momento perjudicando a los emprendedores y la misma comunidad y respetando todo el alcalde nada hace ¿puede usted ayudar en algo? no es en la gobernación pero claro que podemos ayudar Caricaturista Niso en el pueblo de Baruta votó el comandante Chávez en 1998 las misiones sociales brillan por su ausencia o por su ineficiencia los A viviendos venezolanos CDI las líneas de transporte sur este acaba de aumentar el pasaje salud Caricaturista Niso desde Baruta bueno ya respondimos lo del transporte seguimos de Guatil activo en el complejo el consejo estadal de medios alternativos y comunitarios de Miranda CEMAC Miranda listo para nuestro próximo encuentro con el gobernador ¿cuándo es ese encuentro? porque dice próximo bueno teníamos un último encuentro ahorita en diciembre para hacer balance Tenay Alba dice ojo en Chaguaramal sin agua hace dos años la luz cada 15 minutos se va del municipio Pedro Hual ¿qué desidia? ok ya tomamos los datos para acompañarlos ahí bueno forma parte ya de las interrogantes de la gente es nuestro día a día todos los días alguien contesta aquí hay Transmiranda a San Antonio de Caracas no hubiera dicho hay Transmiranda a San Antonio de Caracas incluso hace un mes pusimos uno nuevo pero hacen falta muchos más y vamos a seguir comprando San Antonio creo que tiene ocho Transmiranda en este momento funcionando ¿qué están funcionando allí? sí hay 400 ya en el estado funcionando todos los años estamos comprando cada vez más Transmiranda ajá me envían también por aquí Víctor Urbina dice lo siguiente Apulso con Héctor lo que pasa es que como te decía la demanda crece porque el precio es mucho más más barato que los restos de las unidades dice Apulso con Héctor he formulado tres denuncios por la VEN App Cantebé alumbrado público en Guacarapa 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 o Casarapa no dice Guacarapa Guarenas es infraestructura del hospitalito de Guarenas y han hecho caso omiso de las mismas comenzaron a hacer trabajo en el hospital después que se cayó el techo del quirófano de la maternidad adicional a ello la racionalidad y seis racionalidad del agua no debería ser ese el término es constante en Guarenas Guacarapa nuevamente de hecho actualmente estamos sin agua está mirándole hace falta un gobernador como Rafael Lacaba ¿qué opinan ustedes de ese comentario? extraordinario gobernador muy buen compañero uno no puede compararse no pero es un buen trabajador es un buen gobernador mira este no entendí el mensaje porque dice que hay regularidad pero al final entiendo que es que no la hay así que ahorita me van a la inversión en el agua constantemente en Guarenas y el problema del hospital ahorita en Guatire acabamos de inaugurar cuatro pozos nuevos que van a incrementar muchísimo el agua tenemos 20 más para inaugurar pero eso es en todo el estado en el hospital de Guarenas Guatire hay dos hospitales uno del Instituto Venezolano del Seguro Social en Guarenas y el otro del hospital Guarenas Guatire que queda en Guatire en ambos estamos trabajando impermeabilización sistemas de drenaje y recuperación de algunos servicios vamos a ir incrementando la inversión progresivamente a esos dos centros de salud en el caso del hospital del Seguro Social toda la unidad que tiene que ver con la transfusión de sangre se hizo completamente nueva ella atiende todos los pacientes de Guarenas Guatire y de Barlovento ahí le pusimos dos unidades de transporte a los de Barlovento para optimizar el servicio es decir estamos haciendo buenas inversiones ahí y vamos a seguir trabajando en esos dos hospitales nos queda un minuto ¿tienes Whatsapp? otro mensaje sí de Whatsapp ¿lo ponemos? este es audio un audio vamos a escucharlo atención señor Julio aquí le habla Luis Valdés para pasarle un comunicado al ciudadano gobernador Héctor Rodríguez para que nos haga el favor que aquí en los valles del Tui Santa Teresa municipio independencia que el agua nos llega aquí cada ocho días cada diez días y en cambio en alrededor del municipio si hay agua y la bolsa que nos llega cada ocho y cada cada tres meses y cada dos meses y siempre viene la bolsa viene saqueada a ver a ver qué nos dice el gobernador de eso y por favor que qué pasó con la vía que va para la no escuché la última parte creo que se cortó el mensaje pero bueno tomé nota de lo de la bolsa que debe estar sellada es importante que las bolsas o las cajas CLAP lleguen selladas lleguen mensualmente y revisamos lo del agua porque entiendo que ese municipio llega de manera oportuna por lo que escucho de la denuncia solamente en esa comunidad entonces aquí tiene que haber algún problema de distribución el tiempo era llegar a la bolsa sí pero que además dijo que llegaban a viernes y respondí que tenía que llegar mensualmente hay que hacer un trabajo allí revisamos los últimos el último aparte del mensaje no lo escuché no sé si se le cortó pero tú me das el número para ver vamos a revisar los últimos 30 esto nos vamos porque estamos pasados ya de la hora dice también este audio escuchemos buenas noches hermano Héctor mire tenemos una problemática aquí en Dos Caminos Higuerote Vía Sotillo en la escuela Indalecia Mejía que no está apta para dar clases mira el pozo cérdico está totalmente colapsado el techo es bueno llueve más adentro que afuera ¿cómo hacemos? necesitamos respuesta porfa perfecto la metemos al plan de recuperación ahorita recuperamos 390 escuelas con esta política de las Bricomín estamos recuperando 100 más y bueno esa la agrego a la siguiente lista para también recuperarla pongamos el otro mensaje buenas noches será que por medio gobernador puedo conseguir que vean a mi nieta de 12 años que tiene litiasis renal bilateral soy del valle y no consigo donde la vean por favor 0424 235 9830 María Rivas tengo desde septiembre buscando donde la vean y nada le da mucho dolor y no tengo recursos para llevarla a uno privado ayúdenme por favor claro que sí con mucho gusto le ayudamos con este culminamos buenas noches gobernador las calles del ingenio me imagino guatiles correcto ayúdenos totalmente deterioradas ingenio guatiles ya corrigió están totalmente destruidas los acompañamos esas calles son municipales pero con mucho gusto los ayudamos y los acompañamos con esto culmino mensajes que me llega por Instagram Ibrahim dice lo siguiente saludo mi compay pregunta para Hector Rodríguez los impuestos del municipio de Cristóbal Rojas están entre los más altos del país y el municipio en total abandono este alcalde Humberto Marte dice que cuenta con el total apoyo del gobernador es así cuenta con todo mi apoyo revisamos lo de los tributos que son facultades municipales para ver si efectivamente es como lo están planteando de todas maneras ahorita estamos trabajando no solamente con los alcaldes de Miranda sino con todos los alcaldes del país una ley de armonización tributaria en el caso de la constitución venezolana le da potestad tributaria a dos instancias de gobierno que son el gobierno nacional y los gobiernos municipales las gobernaciones no tienen potestad tributaria más allá de los minerales no metálicos pero en función de seguir haciendo crecer la economía uno de los que nos está una de las cosas nos está planteando el sector productivo es la necesidad de que haya equilibrio en el territorio y armonía tributaria por eso hemos instalado una mesa de trabajo desde el gobierno nacional con todos los alcaldes del país para revisar todos los esquemas tributarios me da tal de que un sector productivo pueda tener estabilidad en ese ingreso así que no se preocupen por eso que en eso estamos trabajando y eso nos va a permitir tener equilibrio uniformidad en la política tributaria de todo el país y te puedo decir que estamos muy avanzados en esas mesas de trabajo con todos los alcaldes bueno gobernador gracias por haber venido gracias a ti con placer siguen insistiendo en que no hay transmiranda Caracas-San Antonio capaz hay que revisar seguramente hay comunidades que también lo quieren o sea Antonio tiene varias comunidades pero desde el municipio tenemos varios transmiranda y personalmente entregué uno hace menos uno nuevo uno adicional hace menos de un mes pero por supuesto que hace falta más transmiranda y vamos a seguir comprando y vamos a seguir incorporando a los municipios yo me despido si ahora usted ponga el codo ahí en la mesa ajá ¿quiere hacer un pulso? no, no, no creo que gane ya me di no creo que gane bueno, agradecemos al gobernador gracias a ti por haber participado en su programa Pulso este programa es de sin duda el pueblo que hace las preguntas yo hago algunas cuando son un poco incómodas pero la gente es la que busca de ustedes pero estuviste suave hoy sí, algunas cosas algo pasó en tu vida que te está suavizando no, 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 no no, no agradecemos y bueno espero tenerlo en una próxima oportunidad con mucho gusto la invitación la hemos extendido muchas veces pero hay que darle respuesta a la gente de manera concreta estos programas son extraordinarios para uno seguir conectándose con el pueblo más allá del esfuerzo diario que uno hace esto es un espacio es un programa del uno por diez del buen gobierno te felicito estás ayudando a gobernar de las denuncias que usted ha escuchado a ver si usted tiene memoria cuál se lleva y qué tareas se lleva las del agua son las que más coinciden entonces nos llevamos varias tareas nos llevamos varias tareas de todo el tema del asfaltado varias tareas de agua la tarea de la escuela pero por supuesto la que más me preocupa es la última de salud que aunque no siendo de Miranda inmediatamente la vamos a atender la salud pero pasamos en su equipo de trabajo todas todas confía plenamente en su equipo de trabajo bueno confío pero les exijo todos los días es una respuesta como que sí pero no no confío en ellos pero sé que cada vez tenemos que dar más confío en mí y me exijo todos los días me autocritico me evalúo me pregunto siempre qué podemos hacer mejor bueno pero no me pase solamente la que me preguntaste pasamelas todas porque ahí hay casos si hay algunos que no he podido revisar pero sería muy bueno que si confíe tanto en el equipo de trabajo revise también las redes sociales bien que ahí están con gusto unas le puedo pasar otras no con gusto pero pásamela las del whatsapp no las puedo revisar por ejemplo tienes que pasármela me parece bien bueno nos despedimos y nos vemos el próximo viernes nuevamente voy a estar hasta si no me equivoco el 23 de diciembre de programa el último para regresar de programa pero no puedes estar tan suave no 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 tienes que volver a tu usted cree que usted diciéndome eso me hace sentir mal pero no es así yo creo que estuve igual que los otros no no yo te veo muy feliz bueno nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad gracias por seguir su programa a pulso podemos contestar más mensajes a través del 0412-334-5488 arroba jriobo btb en twitter en la cuenta del espacio arroba pulso piso btb mi cuenta en instagram arroba jriobo y en tiktokjl periodista decía el gobernador en cual cuenta te escriben más no el tiktok está revolucionando pero usted me decía que era una nueva época pero usted no maneja mucho el tiktok no me cuesta te confieso que me cuesta el presidente siempre me dice que tengo que meterme más es difícil pero lo vamos a lograr a mi me escriben mucho más en twitter a usted en cual me escriben más en instagram pero tiene que hacer el esfuerzo con aunque a muchos le duele cuando yo digo esto no que el periodista en vez de preguntar anda pendiente de las redes sociales las redes sociales son el futuro la gente no ve televisión yo estoy seguro que más gente me ve por redes sociales y por whatsapp que lo que esté viendo cuidado si más que el futuro son el presente es un reto bueno vamos me despido muchas veces feliz noche feliz noche feliz noche Gracias por ver el video.